Se habían desviado 6 millones de pesos de federales para justificar la obra de la escalinata, que aparte que no había registros ni había investigaciones en cuanto a los daños de los árboles hacia las escalinetas y demás, y consideraba que esto había sido una farsa. Se habían desviado 6 millones de pesos, ¿ve? Que estaban canalizados para la restauración de la obra pictórica de Saúl. Y esos 6 millones de pesos, ¿quién los entregó? ¿a quién se los entregaron? Alejandro dice que él tiene las pruebas. Pues que las presente, no hay ningún problema. Nosotros en ese sentido, el convenio y el proyecto fue por medio de la Secretaría de Cultura, y ahí está, no tenemos nada que ocultar. Definitivamente, si él tiene pruebas de que nosotros desviamos 6 millones de pesos, pues que nos lo compruebe y que nos lo demuestre que sí ha sido. Ajá, que porque sin la aplicación en la división de 6 millones de pesos, estaba perdiendo la obra cultural de este desagunzo. Pues desconozco el motivo de la declaración de Alejandro Robledo, pero pues qué bueno que haga manifieste y que compruebe lo que está comentando y está diciendo, porque ahí está grabado. Así mismo también nos llamó la atención del conductor, del doctor Tarcísio Mezcua, que no hizo ninguna observación sobre ese punto, más que qué malo que se había realizado eso. El doctor Tarcísio Mezcua no tiene información del dinero que destina a la presidencia, no le llegan a él boletines. Pues también tiene información que él, en una entrevista que estuve con él, pues ahí explicamos lo referente a la escalinata de Cristo Rey, cuánto se iba a invertir en una primera etapa. Y que en esas condiciones, bueno, pues si él no manifiesta nada, pues que es un punto personal de vista, pero definitivamente yo creo que notas tan tendenciosas, pues nada más lo que hace es generar confusión y no sé qué pretendan con esa tipo de información. La realidad es que desconozco yo que estos seis millones se traten. No podemos desaparecer seis millones de pesos así nada más por desaparecerlos. Los recursos del gobierno federal y del gobierno del estado vienen etiquetados para X obra y ahí se tiene que aplicar. Si no se aplican en esas condiciones, el ayuntamiento tiene que regresar, tiene que reintegrar esos recursos. Entonces, pues no vamos a ser tan tontos como para seis millones de pesos desviarlos en algo que sabemos que vamos a tener que regresar, pues definitivamente ganamos. Ahí mismo hice la aclaración, yo vi a Telefónica, en que la escalinata no eran el costo de seis millones de pesos y que no era una obra federal. En primer lugar, no son seis millones de pesos que van a la escalinata, son 900 mil pesos que se van a invertir. En segundo lugar, es Secretaría de Cultura, que en una primera etapa nos va a aportar esos 900 mil pesos. Entonces, definitivamente yo no sé de qué seis millones se hable. En cuanto al silencio del conductor Tarcisa Mezcua ante la aseveración de Alejandro Robledo, ¿qué opinó usted? Bueno, pues muy respetable, cada quien hace sus comentarios y mis opiniones y él creyó prudente guardar silencio para que la ciudadanía en determinado momento se crea de esos seis millones de pesos. Pues definitivo, yo no tengo que opinar la actitud de alguien que está haciendo su palabra. Ok, gracias presidente.